Música Junto a los colegas con quienes hemos conformado este equipo de trabajo, llevamos cuatro años al frente de las actividades propias de nuestra participación institucional. Música Eventos como este, sin duda, hacen parte del acervo documental que deben ser consultados por quienes se ocupen de investigar la historia reciente del libro y la lectura en Colombia, en el marco de los estudios sobre la cultura escrita, todavía en proceso de consolidación en el país. Música Por eso en un país como el nuestro se requieren eventos de este tipo, que contribuyan a desterrar la guerra como principio generalizado de actuación, que reivindiquen la diversidad de opiniones y posturas, la expresión artística y las interacciones científicas y académicas. Música La Universidad Pedagógica Nacional ya hace parte de esta historia reciente del libro, como se constata en las últimas ediciones, al incrementar de manera importante las novedades editoriales. En 2016 presentamos 13 nuevos libros. Música En 2017 logramos 17 títulos. Música Y en esta trigésima primera feria entregamos 24 nuevas producciones en el marco de las 15 colecciones de nuestro sello editorial. Fueron sometidas a evaluación académica de editorial para entregar al público lector un conjunto de obras pertinentes que sin duda contribuirán a la formación, a la construcción de opiniones informadas y a la configuración de posturas críticas y argumentadas de quienes accedan a sus contenidos. Música Este año hemos hecho una alianza con la Universidad Distrital para exhibir nuestras obras de manera conjunta y esperamos que mediante el trabajo que desarrollamos en el capítulo distrital del sistema universitario estatal se logre una alianza mayor para que las cinco universidades públicas de la ciudad construyamos una agenda académica conjunta para las próximas versiones de la Feria del Libro. Para promover la democratización del conocimiento y para comprometernos con proyectos nuevos que permitan la construcción de lo que llama Richard Binge's la sabiduría civil, donde todos tengamos derecho a existir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!